¿Qué tal? Buenos días. Vuelve el uso obligatorio de las mascarillas. El gobierno de Canarias lo impone de una manera muy limitada al ámbito sanitario... ...y como recordatorio de que la pandemia que sacudió nuestras vidas hace cuatro años no está tan lejana. Después de muchos días de indecisión ante un alarmante aumento de enfermedades respiratorias... ...también el Ministerio de Sanidad imita a otras comunidades y anuncia la obligatoriedad de mascarillas... ...sin esperar a nuevas reuniones con los responsables territoriales... ...aunque lo ideal sería que nadie se obtuviese que obligarnos. Una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común. A mí me parece una buena medida. Los expertos recuerdan que el uso de mascarillas debería partir de nosotros mismos si nos sentimos enfermos. Proteger al otro es una forma de solidaridad para que no hace falta enfermar de COVID. La gripe común está haciendo estragos también entre la población más vulnerable... ...y amenaza con saturar los servicios de atención primaria. Para evitarlo, el gobierno planea otra medida polémica. Desde el Ministerio de Sanidad se estudia que los trabajadores que se sientan enfermos... ...se puedan autoconceder su propia baja de tres días. Bueno, otro de los asuntos del día. Nos lleva una vez más a la ofensiva de Israel sobre Gaza, controlada la franja norte. El ejército hebreo concentra su artillería en el centro y en el sur. Mientras sigue la presión en los despachos. Bueno, ahí tiene las palabras de bienvenida del presidente israelí, Isaac Herzog, al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, al que conocen bien porque es la cuarta vez que viaja a la zona desde que se inició el conflicto. Blinken tiene previsto presionar a Israel para desescalar la guerra en la franja. Un eufemismo que significa pedirle a Israel que deje de bombardear la zona. El conflicto podría extenderse a otras zonas como Siria o Líbano, donde Israel ha acabado con sendos líderes de Hezbollah y Hamas. Es un grupo de periodistas visitando lo que Israel considera la mayor fábrica de armas encontrada hasta ahora en Gaza. Túneles subterráneos en los que supuestamente Hamas producía misiles de largo alcance. Y mientras el oficial nos explica los detalles de la artillería pesada y acepta preguntas sobre esta guerra, que también se batalla en los medios de comunicación, fuera continúa el horror. La ofensiva israelí por tierra se expande a través de la ciudad de Yanyunis con ataques en los que ya han muerto 40 miembros de Hamas. Han localizado pozos, túneles y armamento, mientras baja la intensidad en su ofensiva en el norte de la franja. Las familias de los rehenes cuentan que los secuestros han sido lo peor de sus vidas y piden que no se olvide. La tensión en Oriente Medio aumenta mientras Benjamín Netanyahu ya se ve acorralado por las numerosas demandas para que sea juzgado por crímenes de guerra. Y mientras esto ocurre, el conflicto se desplaza peligrosamente a Líbano y Siria, donde en las últimas horas se han incrementado los ataques. Bueno, otro tema que preocupa mucho aquí en las islas, la migración, la ONG Caminando Fronteras, ha publicado hoy el número de personas que han fallecido al intentar cruzar el mar, camino de nuestro país, de España. Esta ONG calcula que son 6.618 las personas muertas en el acceso a todo el país. Esto hace una medida de 18 ahogados cada día. Según sus datos, estaríamos hablando del año con más fallecidos. De esas personas que perdieron la vida, 363 eran mujeres, 384 menores de edad, muchos niños pequeños. Esas cifras se refieren a las vías del Estrecho, del Mar de Alborán y de la zona más cercana a Argelia, y por supuesto también a la Ruta Canaria, que es donde se ha producido la inmensa mayoría de los fallecimientos. 6.007 personas perdieron la vida en esta ruta a través de las islas, tratando de llegar 16 personas al día. Pues bien, sobre migración, el gobierno de Canarias va a entregar al Estado su propuesta para repartir a los menores migrantes no acompañados por todo el país la semana que viene. Lo ha explicado el propio presidente, Fernando Clavijo, hoy en Buenos Días, Canarias. La semana que viene preveemos poder hacer la entrega de la alternativa de redacción y de modificación de la ley de extranjería, que es la que nosotros consideramos que se debe modificar, para que al final sea competencia del Estado la distribución de todos esos menores a lo largo del territorio. Entre tanto, el presidente estatal, Pedro Sánchez, ha hablado con el presidente de Mauritania, y lo agradece en este tuit. La cooperación dice para frenar la migración irregular y las redes de tráfico de personas. Personas que siguen llegando a Canarias. Estas son imágenes de ayer en Gran Canaria. Hoy en día, 122 personas llegaron, otras dos embarcaciones también al Hierro. Isla que, en lo que va de año, ha albergado a 935 personas. En lo que va de año, todos los días han llegado embarcaciones. Hoy, por el momento, todavía no. Bueno, ya decíamos una de las noticias del día. Desde hoy ya es obligatorio el uso de mascarillas en todos los centros sanitarios de Canarias. La decisión se ha adoptado en las islas antes de que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud trasladara precisamente a mañana a esta misma medida. En el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria está Marina Sarmiento. Cuéntanos, Marina, ¿se está ya cumpliendo ahí en ese lugar con el uso de la mascarilla? Sí, aquí muchas personas que entran y salen de este hospital insular llevan puesta la mascarilla. Mañana regresa a todos los hospitales y centros sanitarios de España. Una medida que el gobierno de Canarias se adelantaba en anunciar. Lo hacen, explican, para proteger a los ciudadanos frente a las infecciones por virus respiratorio. Será una medida transitoria, es decir, durará mientras dure este pico epidémico por gripe y por COVID. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad está estudiando la posibilidad de aplicar la autojustificación de bajas para intentar descongestionar las urgencias sanitarias. Una medida que ya se aplica en países como Portugal, Suecia o Alemania. Gracias, Marina. Pues bueno, la mascarilla en el ámbito sanitario obligatoria en Canarias, pero también en Valencia, en Murcia o Cataluña. No lo es por el momento en otras comunidades como Madrid o Galicia, pero será hasta mañana cuando el Ministerio obligue a usarla de nuevo. Los responsables de esta decisión, la ministra a la cabeza, defiende su eficacia. Una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. La mascarilla ha demostrado durante la epidemia de COVID su eficacia para evitar la transmisión, no solo del COVID, sino también de la gripe. A mí me parece una buena medida. Bueno, pero Canarias se adelanta esta decisión. Álvaro Torres es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública. ¿Qué tal, señor Torres? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué espacios se incluyen dentro del ámbito sanitario? ¿Dónde es obligatoria la mascarilla? Es fácil de entender. Es en todo el hospital o bien en todo el centro de salud, desde que entramos en su perímetro arquitectónico. No hemos hecho ninguna distinción porque no nos parecía adecuado. Lo más importante, yo creo, es la utilización de esta medida para proteger a las personas más vulnerables en estos espacios. ¿Esto incluye también a las farmacias? De momento no. Estamos a la espera de ver cuál es la decisión del Consejo Interterritorial, que se reúne mañana, para ver si hacemos extensivo esta o bien recomendación o bien obligatoriedad de llevar la mascarilla en estos establecimientos de farmacia comunitaria. La medida se hace para no saturar los servicios sanitarios. Supongo, ¿han llegado a este punto los centros de atención de Canarias? Hombre, puntualmente la elasticidad de los sistemas de urgencias en algunas ocasiones ha llegado ya al punto en que no se podía hacer más. Es verdad que el problema que tenemos con las infecciones respiratorias agudas es que se concentra en un periodo de tiempo muy limitado. Entonces, lógicamente, esto aumenta o hace aumentar la capacidad que tenemos de resistencia en los sistemas asistenciales, básicamente, de urgencias. Entonces, por eso también nosotros hacemos un llamamiento y apelamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos, de que no acudan a estos centros y a estos servicios de urgencia si realmente no lo necesitan. Si tenemos una gripe que es molesta pero que no es grave, pues en ocasiones no es necesario acudir al sistema asistencial sanitario. Entonces, necesitamos que las personas se den cuenta de que estos sistemas asistenciales son limitados en su capacidad de adaptación y que todos se concentren en un periodo de tiempo muy pequeño. El uso de las mascarillas va acompañado de otras medidas y una de ellas es la concienciación de la población sobre este tipo de infecciones. Claro, lo que ocurre, señor Torres, es que muchos van al centro de salud para pedir la baja. De ahí que también se esté proponiendo esa especie de autobaja voluntaria que dice que está estudiando el ministerio. ¿Ustedes creen que serviría? Exactamente. Bueno, vamos a ver, yo no soy un experto en la gestión de centros de salud, como es natural, yo me dedico a la vigilancia, pero me parece una medida que por lo menos es interesante estudiar y explorar. Viene al lado de lo que acabo de comentar, ¿no? Es decir, los médicos de familia ya tienen bastantes usuarios que les van por problemas importantes, como para que ir por una baja en el que si tú eres responsable puedes gestionarla tú mismo, ¿no? La cuestión es eso, que hay que ser responsable ante estas situaciones. ¿Han podido cribar a qué virus concreto pertenecen estas enfermedades respiratorias que están repuntando en las islas? ¿Está ganando el COVID o la gripe, señor Torres? Uy, en este momento está ganando la gripe. El COVID ya ha ganado por goleada en muchos años, pero en este momento está en retirada, ¿no? Afortunadamente. Vamos a ver, desde el enero, en canales en diciembre del año 2021, en el resto de España en enero del 2022, nosotros adelantamos un poquito, estamos con la variante de Omicron. Todo lo demás son subvariantes de Omicron. Entonces, esto se nota en una población ya muy inmunizada y muy vacunada. Entonces, el COVID intenta, hace lo que puede, pero la verdad es que la población está muy, muy inmunizada. No ocurre lo mismo con la gripe, que las coberturas vacunales, la verdad es que son un poquito bajas y que además cambia año tras año, es decir, no nos inmuniza. Y ahí sí que estamos viendo en este momento como la gripe ha recuperado el terreno perdido. Nuevamente se lo va a hacer la reina del cotarro en los eneros de cada año. Bueno, pues ha vuelto a recuperar este terreno que había perdido desde el año 2020. Y en los análisis que hemos hecho, efectivamente, es la gripe AH1N1 la que está metiendo la goleada en este momento. Claro. A lo mejor también un poco de concienciación, en el sentido de que muchos asociamos la mascarilla con el COVID, ¿no? A veces, tranquilo, estoy resfriado, estoy malo, pero no es COVID. Bueno, ¿y qué más? A lo mejor resulta que la mascarilla me ayudaría también a no pillar esa gripe que tiene, ¿no? Bueno, lógicamente, lo que pasa es que el COVID lo que hace ha sido un revulsivo para hacer muchísima investigación. Y entonces nos hemos dado cuenta que las mascarillas, que llamamos quirúrgicas, y que ya se ha quitado ese nombre porque sirven para más ámbitos, pues precisamente hemos podido comprobar que eran efectivas para muchas otras enfermedades y muchas otras situaciones, ¿no? Entonces, aparte que era de sentido común, pero bueno, ya por lo menos tenemos datos. Y hay mucha evidencia, y la última ha sido una revisión que ha hecho la Escuela Andaluza de Salud Pública, o sea, que está muy cercana a nosotros y que nos dice que efectivamente que en un ámbito como los centros sanitarios, pues realmente reduce la difusión de la enfermedad en ese ámbito. Cuidado, ¿eh? Esto no va a cambiar la curva epidémica para la población general, pero sí dentro del hospital. Bueno, pues veremos cómo, de alguna manera, si es posible, que se vaya, por lo menos en ese ámbito, reduciendo el número de contagios que nos vendría bien. Álvaro Torres, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pero también sobre la mesa, aparte del uso de las mascarillas, otra medida que está en el estudio pero que ha llamado mucho la atención, la autobaja responsable, así la ha llamado el ministerio, que estudia cómo implantar esta declaración responsable del paciente para evitar el colapso de los centros sanitarios. Esto significaría los primeros días, los primeros tres días, en los cuales hay una declaración responsable del paciente que básicamente es lo que le traslada al propio médico o médica es, pues llevo dos días con gripe o debo dos días con gastroenteritis y no he podido ir a trabajar. Y entonces esa misma declaración responsable que se la traslada al médico y el médico hace de intermediario, de alguna manera, pues que esa responsabilidad recaiga sobre las personas, que yo creo que somos suficientemente responsables también para saber que no tenemos que ir con enfermedades leves, sobre todo en momentos en los que está el sistema un poquito más tensionado, pues no tenemos que ir a tensionarlo más. Quitar trabajo burocrático a los profesionales de atención primaria que se tienen que centrar en aquellos procedimientos y procesos que añadan un valor a su día a día. Claro, esto plantea cuestiones interesantes. Si nos autodiagnosticamos, también podemos automedicarnos en un momento dado o somos lo suficientemente responsables como colectivo para gestionar nuestras propias bajas. ¿Y cómo lo haríamos desde el punto de vista legal? Pues esto nos lo va a responder Juan Rodríguez, que es abogado, experto laboralista. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, ¿qué es exactamente? ¿En qué consiste esta autobaja responsable? Bueno, en primer lugar, la autobaja de momento no ha sido regulada. Estamos escuchando el anuncio del gobierno y lo que yo conozco es por la prensa, la lectura de la prensa. La autobaja lo que supone es que el propio trabajador comunica que se encuentra en una situación que le incapacita temporalmente para asistir al trabajo por un breve periodo de tiempo. Puede ser un catarro, puede ser COVID, puede ser gripe, etc. Lo que supone es no asistir al médico y que no sea el médico el que emite esa bajada, una especie de declaración responsable en la que se manifiesta que el trabajador no puede asistir al trabajo. Claro, una declaración responsable que hace el propio trabajador. Usted dice que no se ha regulado, pero creo que durante la pandemia se llegó a permitir algo parecido, ¿no? Durante la época más dura. Sí, durante la pandemia, lo que recuerdo de la pandemia, sí se llegó a producir algo similar. Había una serie de ítems, una serie de síntomas que permitían determinar que era COVID o incluso una prueba diagnóstica. Y por las propias empresas y por cautela se venía admitiendo. Pero no es exactamente lo mismo que se está planteando hoy en día, que es una propia declaración responsable en la cual se manifiesta por parte del trabajador que no se pueda acudir al centro de trabajo. Claro, el miedo de los empresarios a lo mejor es que esto pueda dar lugar a cierta picaresca, ¿no? A que alguien pueda decir que está de baja, eso te conceda esos tres días y después no sea así. ¿Qué puede hacer un empresario ante esta baja autorresponsable? Si se llega a producir. Con esta baja autorresponsable yo considero que el empresario poco va a poder hacer. Es una medida, los medios también critican esta medida, tanto sindicatos como patronal, porque resta seguridad jurídica. Es decir, yo empresario o yo trabajador, ¿cómo voy a poder demostrar que realmente era una enfermedad? O yo, empresario, ¿cómo voy a saber que el trabajador realmente estaba enfermo? Es una decisión que ahora mismo, o un proyecto que está siendo criticado tanto por sindicatos como por patronal. Y también por lo mismo que tú planteas, nos gusta o no, somos un país latino y nos gusta o no, la picaresca forma parte de nuestro día a día. Puede haber picaresca, sí, puede haber trabajadores que realmente lo necesiten y que será, entiendo que la mayoría de los que utilicen esa baja médica serán, o esa declaración responsable de baja médica serán los que lo necesitan. Es el espíritu de la ley. Pero también es cierto que va a haber espacio para la picaresca y cuando la norma esté sobre la mesa podremos ver cuáles son los mecanismos que tienen tanto trabajadores como empresarios para defenderse en su caso de esa problemática que tú planteas. También es verdad que los médicos no suelen regatear las bajas cuando alguien acude a su consulta para una enfermedad. Esto es así también. No regatean los médicos cuando se dan los síntomas médicos de una enfermedad e incapacitan para trabajar o ponen en riesgo al resto de trabajadores pues obviamente dan la baja. Es un criterio médico. Luego está el carácter como país, carácter colectivo y los datos. Y según esos datos, Canarias, mejor dicho España en su conjunto, ostenta una de las mayores tasas de asentismo de toda Europa. ¿Cree usted que esta medida podría aumentar todavía más esta situación? Podría. Podría perfectamente suponer eso. Partimos ahora de la base de que para ausentarse del puesto de trabajo necesitamos una… Un trabajador necesita una justificación médico-documental para llevar posteriormente a la empresa. Esa justificación médico-documental va a quedar solventada con una declaración responsable, es un documento. Aún no conozco cuál va a ser la regulación, pero va a ser un… En principio, por las palabras empleadas, va a ser un documento que el propio trabajador redacta y diga me encuentro enfermo con estos síntomas, no puedo acudir a mi puesto de trabajo. Obviamente va a aumentar el absentismo laboral, pero también es cierto que va a dar cobertura a trabajadores que se encuentren en situaciones que le impiden ir a trabajar, fiebres altas, situaciones como la del COVID, etcétera, y en la que no pueden acudir a una cita médica, porque las propias autoridades sanitarias lo están desaconsejando, o en su caso también, porque comentábamos la semana pasada, por los plazos en los que las citas telefónicas se están dando. Entonces, la idea puesta sobre la mesa plantea una ayuda muy importante para esos casos, pero por otro lado, la cara B de esa medida puede ser un aumento del absentismo laboral o un uso contrario a la propia norma de esa baja laboral. Ahí están los pros y los contras de esta posible medida que aún no se ha aprobado. Está en estudio, veremos qué ocurre con ella. Juan, gracias por habernos atendido. Buenos días. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Bueno, saltamos hasta el continente americano. La fuga de un conocido preso y la violencia en las cárceles de Ecuador han obligado a su presidente a declarar el estado de excepción en todo el país. El nivel de inseguridad es tal que hasta 90 guías penitenciarios han sido retenidos en algunas prisiones del país. Como si de una cárcel de El Salvador se tratara. En Ecuador, el ejército intenta tomar el control de las prisiones después de que este reo, el prisionero más buscado del país, lograra fugarse. Militares en las cárceles, pero también en las calles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Tras aprobar el estado de excepción durante 60 días y con solo dos meses frente al país. Nosotros no vamos a negociar con terroristas. Daniel Navoa declara toque de queda en todo el país y se le acumulan las tareas porque a esta búsqueda del prisionero fugado se le suman los motines. En cárceles como la de Guayaquil, los reos destrozan las cámaras de vigilancia y vean cómo logran tomar hasta la garita de seguridad. Bandas rivales que se enfrentan, son prisioneros con armas y que, ojo, mantienen secuestrados a algunos guías penitenciarios. Más de 400 presos fallecidos desde 2021. Son datos de las cárceles superpobladas de uno de los países más violentos de la región. Y hay que lamentar un nuevo tiroteo. En Estados Unidos, tres personas han muerto en un hotel de Minnesota. El supuesto autor del ataque es precisamente uno de los fallecidos. La policía lo encontró con una herida de bala. Presuntamente se suicidó después del ataque. Fueron los empleados del hotel los que dieron la voz de alarma cuando el homicida disparó contra una compañera, una mujer de 22 años. La otra víctima es un hombre de 35, cuyo cuerpo fue hallado en el aparcamiento del hotel. Las autoridades no han revelado la identidad de los muertos a la espera de notificar su fallecimiento a los familiares. Tampoco han informado si existe alguna conexión entre el atacante y las víctimas. Bueno, otro incidente en un hotel, esta vez en Texas, donde han resultado heridas más de 20 personas por esta explosión que tenía el hotel, por cierto, en un hotel que tenía ocupadas sus 26 habitaciones. Las primeras pesquisas apuntan a que se debió a una fuga de gas. Los heridos quedaron atrapados en el sótano del edificio que quedó prácticamente destruido. Entre los heridos hay una persona en estado crítico. Bueno, otro suceso también en Estados Unidos, en este caso bastante sorprendente, porque se trata de un coche que se estrelló contra las puertas de la Casa Blanca. Mal sitio para tener un accidente. El conductor ha sido detenido, las fuerzas de seguridad investigan si se trataba de un intento de intrusión en la residencia del presidente de Estados Unidos. En el momento del incidente, Joe Biden estaba fuera de Washington. Bueno, y seguimos sorprendidos por los incidentes que se están produciendo en las últimas horas en aquel país. Más sorprendido tuvo que quedar el hombre que encontró en el patio de su casa la puerta que se desprendió del avión de Alaska Airlines, que a punto estuvo de provocar un accidente. De hecho, esta persona, residente en Portland, reconoce que salió a revisar su jardín por si acaso, porque sus vecinos llevaban todo el fin de semana buscando la puerta y no había aparecido. Él sí la encontró. Este es el jardín de Bob Sauer, un profesor de física de Portland. Aquí, en este patio de su casa, apareció la puerta que se desprendió del avión de Alaska Airlines. Bob cuenta que su corazón comenzó a latir más rápido cuando encontró entre sus árboles lo que sus vecinos llevaban todo el fin de semana buscando, la pieza del avión que cayó desde 16.000 pies de altura. La presidenta de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos declaró este lunes a última hora que aún no han podido determinar si el panel recuperado fue instalado correctamente. La Administración Federal de Aviación ha puesto en tierra 171 aviones Boeing 737 MAX 9 porque varias aerolíneas, entre ellas United Airlines, han declarado que han encontrado piezas sueltas en varios aviones en tierra. La creciente preocupación por estos hallacos ha provocado una caída del 8% en las acciones de Boeing. Pero esta analista en bolsa cree que ahora es una buena oportunidad para comprar acciones de la compañía ya que dice que se trata de una avería técnica y no un problema en masa. Sin embargo, la alerta es evidente entre las compañías. En Indonesia ya han suspendido temporalmente los tres aviones que tienen de este modelo. Y otra de las noticias del día que les vamos a contar después de una pausa. En las costas gallegas se organizan cuadrillas para recoger las bolitas de plástico que están llegando también a las costas de Cantabria y Asturias. Al parecer, cayeron de un barco. Bueno, habrá oído hablar usted estos días de los pellets o pellets. En definitiva, esas bolitas de plástico que se están extendiendo por el litoral norte de nuestro país. No solo en Galicia. Siguen llegando restos a otras costas. Asturias, Cantabria, incluso en País Vasco se ha activado ya la alerta. La Fiscalía ve indicios de toxicidad en este material, pero por ahora se descarta el nivel de emergencia, al menos en Galicia, que es donde más han llegado. Un ejército de voluntarios y operarios de distintas administraciones tratan sin descanso de eliminar los restos de pellets que en estos días están llegando a las costas gallegas. En total, miles de toneladas de diminutas bolas de plástico blancas que, según todos los indicios, proceden de seis contenedores perdidos a ser un mes por un barco a 80 kilómetros del litoral. El último recuento cuantifica en 58 el total de zonas afectadas desde Pontevedra hasta La Coruña, aunque también ya se han detectado en Asturias. A los que nos importa el lugar donde vivimos y el entorno, sabemos que esto puede tener repercusiones muy malas para las personas, para los animales, para el medio. O tema que es un poco delicado, porque nos andamos por la areia, vamos enterrando, collemos unas pocas, pero quedan otras enterradas. Estamos aquí para intentar solucionar, no porque nos guste venir a limpiar la playa. La Fiscalía ha apreciado ya indicios de toxicidad en el vertido. Vuelve a recordar épocas negras vividas en Galicia, con el petróleo como triste protagonista. La Junta, por su parte, descarta elevar el nivel de emergencia. Están afectando a flores y fauna marina, pero también a flores y fauna en la zona terrestre. Colectivos ecologistas y pescadores alzan la voz. Algunos recuerdan que esta crisis medioambiental puede suponer otro duro revés para el ecosistema y la economía del noroeste español. Es una lucha titánica contra millones de bolitas de plástico que, como mínimo, requerirán de varias jornadas de trabajo. Después vayan a pedir responsabilidades, porque la empresa fabricante es polaca. El barco tiene bandera de Liberia, pero su armador se encuentra en las islas del Caribe. Y después, quien es responsable fiscalmente de este barco resulta que está radicado en Chipre. En fin, un lío tremendo. Lo que sí está claro es que las playas del norte empiezan a verse invadidas por este material. Vamos a ver de qué se trata. Javier Clemente es ambientólogo, especialista en gestión sostenible de residuos y educación ambiental y responsable de Todos Somos Reciclaje. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por atendernos. Gracias por tu tiempo. Oye, antes que nada, ¿estas bolitas vienen así o es que se han ido desprendiendo de algo y así es como llegan después a la playa, a la costa? Estas bolitas, que su nombre es Pélez, como se le llama en la industria o granza, también se le conoce como lágrimas de sirena, son las bolitas que forman parte de la materia prima con la que se producen o se fabrican los productos de plástico. Vienen así. Llegan a las plantas a los fabricantes y luego se mezclan con una serie de cargas de aditivos para fabricar los productos de plástico. Pero originalmente esas bolitas tienen esa forma y vienen así. Claro, siempre se habla de microplásticos, pero ¿ya serían microplásticos estas bolitas así, tal cual, o todavía tendrían que ser más pequeñas? Así es. La mayoría de los Pélez, al tener menos de 5 milímetros de diámetro o de tamaño, pues ya se consideran microplásticos. Claro, esto la verdad es que no es agradable de ver en las playas, pero ¿qué efectos puede tener para un ecosistema una invasión de miles y miles de bolitas como esta? Claro, en primer lugar hay que tener en cuenta que el plástico al final no es el peor de los males, en este caso, sino los aditivos que puede contener ese tipo de plástico. Hay muchos tipos de plástico y hay también muchos aditivos diferentes en función de las propiedades que se le quiera dar al plástico. Por lo tanto, se utilizan una serie u otra de aditivos que pueden ser más o menos tóxicos. Y esto, una vez que llega a los ecosistemas, pues puede afectar de diferentes formas. Ya por el tamaño del propio Pélez, que es muy pequeñito, puede llegar a sitios insospechados, arrastrados por las corrientes de aire, las corrientes marinas, etc. Y puede suponer que los animales lo confundan con comida y puedan entrar en la cadena trófica. Además, hay una particularidad de los microplásticos, en este caso de los Pélez, es que actúan como auténticas esponjas y cuando están en los ecosistemas absorben muchos contaminantes que ya se encuentran en el medio ambiente, como fertilizantes, disolventes, fármacos, etc. Y eso hace que la toxicidad de los Pélez pueda aumentar incluso un 10, o sea, 10 veces más. Entonces, suponen un peligro potencial en el caso de que no se gestionen adecuadamente y no se recojan. Sí que es cierto que para que vayan contaminando tanto necesitan más tiempo, porque tienen que absorber contaminantes que ya se encuentren en los ecosistemas, pero lo más importante es, obviamente, prevenir esos vertidos y una vez que se han producido, recuperarlo lo antes posible, porque luego, a medida que pase el tiempo, ya no solamente es que vayan absorbiendo contaminantes, sino que se van a ir fragmentando todavía en pedazos más pequeños. Bueno, entonces ya va a ser imposible de recuperar. Y ojo, Javier, porque, mira, lo vamos a ver en un mapa, más o menos la zona donde se ha producido naufragio y por dónde está afectando ahora ese vertido. Y estamos hablando del contenido de un contenedor, ¿no?, en principio. O sea, habría caído de entrada muy cerca de las costas gallegas, pero ojo, porque ya más hacia el norte se está extendiendo también Asturias, Cantabria, incluso en el País Vasco están esperando que llegue este material. Un material que, me imagino, Javier, que no es biodegradable, ¿no? O sí, o llegado un tiempo esto se disolverá en el agua y el problema a lo mejor se termina. Pues va a depender del tipo de plástico que sea y de los aditivos que contenga también, porque sí que es cierto que hay plásticos que son biodegradables en diferentes medios, como en entornos marinos. Lo que no sé ahora mismo es qué material concretamente son los peles que se encuentran en ese contenedor o en esos contenedores que se han caído del barco. Entonces todo depende. Al final, con el tiempo, se va a ir degradando y degradando y degradando y ciertos microorganismos pueden ir también descomponiendo o deshaciendo esas partículas de plástico, pero en función del material puede durar más tiempo esa biodegradación o menos tiempo. Entonces es un problema cuanto menos significativo y que no solamente ocurre en las costas gallegas con este derrame, sino que lamentablemente es algo que ocurre en muchos puntos del planeta. De hecho, aquí tengo una muestra de microplásticos donde se encuentran peles y fueron recogidos en las Islas Canarias. O sea, que se producen en muchísimos sitios estos derrames. Bueno, Javier, ¿viniste a Canarias para llevarte un frasquito de microplásticos? Muchísimas cosas más. No, precisamente. Estuve en un congreso sobre microplásticos. Muchísimos souvenirs mejores que llevarse. Obviamente, en un congreso sobre microplásticos lo que primaba era la temática. Entonces me llevé otros muchos recuerdos aparte de eso. Bueno, pero ¿viste las playas canarias especialmente afectadas por microplásticos? No, la verdad es que no. Yo en las playas que he estado visitando, lo cierto es que las he visto bastante bien, bastante limpias. Sí que es cierto que quizá por zonas o por temporadas puedan llegar más residuos plásticos a las costas, pero en principio tampoco vi yo nada relevante. También es cierto que no soy de allí, entonces no tengo tanta información. Nos dejas un poco más tranquilos, aunque esto ya otro día hablaremos de ello. Javier, un placer hablar contigo. Muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias. Mañana miércoles va a ser un día importante en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo quiere sacar adelante varios decretos que considera vitales para esta legislatura, pero resulta que a esta hora no tiene los apoyos asegurados. O sea, ni siquiera los socios de gobierno le dan su apoyo. Vamos a ver de qué se trata. Javier Espinar, Madrid, vamos a ver. ¿Ya se conoce cuáles son esas medidas? ¿Qué incluyen esos decretos que quiere aprobar el gobierno? ¿No? Sí, se conocen los tres decretos. Por un lado tenemos el primero, que es la prórroga de las medidas anticrisis del gobierno. En estas incluimos la subida de las pensiones, además la rebaja del IVA, la rebaja de los impuestos de los alimentos, de la luz o del gas. Y por otro lado, además, el impuesto a las grandes energéticas, a los bancos o la prórroga de la gratuidad del transporte público, de las guaguas y de los tranvías. Por otro lado, tenemos un segundo decreto relacionado con los fondos europeos, en concreto, más de mil millones de fondos europeos condicionados con varias reformas. Entre ellas, la más importante, la digitalización de la justicia, porque se busca que se hagan además juicios telemáticos, juicios a distancia. Y por otro lado, el tercer paquete, que serían medidas relacionadas con el trabajo, con la conciliación laboral y con esa subida del subsidio del paro, del subsidio de desempleo, que aumentaría durante los seis primeros meses más de 70 euros. Son medidas importantes, pero por ahora los apoyos no están. Ni siquiera entre los socios de gobierno, incluso el Ejecutivo se ha dirigido, y tú has tenido que ir a cubrir hoy una información frente a su sede, a la oposición, al propio Partido Popular. Exactamente, Roberto, porque ahora todos los focos están puestos en Junts, en Podemos y en el Partido Popular. ¿Por qué Junts dice que no va a votar? Porque asegura, pone en riesgo la aplicación de la amnistía y, sobre todo, se centran en esa judicialización y en esa reforma del sistema de la justicia. En el caso de Podemos, ellos ponen el foco en esa reforma del subsidio, porque dicen que podría suponer algún tipo de empeoramiento y no de mejora para los mayores de 52 años. Así que los socialistas y Sumar están llamando al Partido Popular, a Boca, Sempera, Cuca, Gamarra, y le están pidiendo que se abstengan. Pero del Partido Popular dicen que sólo si se hace caso de sus medidas, entre ellas más bajada de impuestos y, además, deflactar el IRPF. Gracias, Javier. Bueno, pues 24 horas le queda al Ejecutivo para tratar de encontrar los apoyos para esos decretos que cree vitales para esta legislatura. Bueno, vamos a hablar de otra cuestión, de una ciudad, Las Vegas, que se va a convertir esta semana en el epicentro del mundo tecnológico, gracias a la celebración de la Feria CES, un evento anual que congrega a unos 130.000 profesionales de la industria tecnológica, que son testigos de los últimos avances del sector. La primera jornada de la Feria de Electrónica para los Consumidores arrancó con las versiones más recientes de robots, artilugios, varios y simulaciones del metaverso. Uno de los principales temas de conversación fueron las innovaciones en el transporte con energía limpia. Todas las compañías han ido creciendo y se ha vuelto no solo un congreso de electrónica, sino también para presentar motos eléctricas, VTOL, Vertical Take-off Atlantic, que son drones, coches. Esta obsesión por la mejora de los vehículos eléctricos llevó a una empresa emergente a crear una motocicleta que se carga en 25 minutos y tiene una autonomía de casi 400 kilómetros. Es la mejor del mercado en velocidad de carga y también en kilometraje, dependiendo del recorrido, más de 200 millas. En la Verge TS el motor eléctrico está integrado directamente en la rueda trasera, lo que implica que toda la potencia se transfiere directamente a la carretera. Otros productos de la movilidad del futuro, como vehículos autónomos voladores, serán presentados a lo largo de esta semana. Se espera que 130.000 personas acudan aquí a Las Vegas para disfrutar de lo que es la feria de tecnología más importante del mundo, donde 4.000 expositores presentarán sus últimas novedades. Alex Segura, Bode América, Las Vegas. Bueno, pues está muy bien ver todos estos aparatos eléctricos, pero ojo, hay que enchufarlos en algún sitio y ese enchufe consume luz. Vamos a ver cómo comenzamos el año respecto a este recibo que nos traía de cabeza justo hace un año. Ángel Treviño, CEO de Coluz Consultores. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Bueno, vamos a ver cómo empezamos este 2024. ¿Con la luz más barata que en enero pasado para empezar o no? Bueno, pues este último fin de semana se ha incrementado bastante. Empezamos muy bien, noviembre y diciembre estaban siendo bastante comedidos, pero este último fin de semana, que yo creo que es también un poco con la entrada del frío que ha entrado a la península, ha hecho incrementar el gasto energético, por lo cual el coste de la energía ha subido. Pero esto puede ser simplemente un fin de semana. Claro, yo sé que hacer expectativas, y menos para un año, con todo lo que puede pasar es difícil, pero si todo siguiese igual, ¿cuáles serían las expectativas para este 2024? Bueno, pues en los futuros marca un 61,75 euros el megavatio, con lo cual sería un año bastante económico. Si todo siguiera igual, sería un año bastante moderado, con lo cual volveríamos a la senda de la prepandemia, a una senda bastante económica, que haría que la inflación no subiera tanto, ¿no? Porque no repercutiría en las familias y las empresas. Ojalá sigan los futuros por esa senda. Claro, y esta pregunta no te la habrán hecho, pero bueno, a consecuencia de esta previsión que hacemos, ¿con qué nos quedamos? ¿Con los contratos fijos o con la cuota variable, Ángel? Esa es una gran pregunta, que cada uno tiene que tener una solución, es decir, hay una medicina para cada suministro, dependiendo de si eres un hogar, si eres una empresa, si tu consumo es más por la noche, es más por la mañana, puede ser recomendable un producto variable, en caso de, por ejemplo, un gasto energético elevado por la noche y los fines de semana. Sin embargo, si tu consumo preferencial, el 60, el 70% de tu consumo es en un horario diurno, yo aconsejaría ir cerrando posiciones fijas para mantener un precio del kilovatio durante todo el año, aprovechando que ahora las compañías tienen unos futuros bastante bajos, puede ser una buena oportunidad cerrar un precio fijo. Bueno, pues atender a ese precio fijo, en previsión también de que las cosas puedan cambiar, porque siempre nos hacemos un mapa de lo que puede ocurrir, pero después, como sabemos, pueden suceder muchas cosas e irse al traste de las previsiones. Ángel, siempre un placer saludarte, gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a ver qué traen nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Ya en muy poco tiempo comenzamos Ponte al Día. Lo haremos hablando de la denuncia que nos llega desde el barrio de Cardones, en Narucas, en la isla de Gran Canaria. Se quejan de la falta de frecuencias de guagua en hora punta, y eso hace que muchas veces esos vecinos, esos pasajeros, se queden literalmente en tierra. Estaremos allí en directo para contarlo, y también hablaremos de la gratuidad del transporte público en Canarias en el 2024, que viene con novedades. Y este martes 9 de enero también trae consigo el uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud y también en hospitales. Hoy vamos a conocer cómo las Canarias y los Canarios han acogido esta nueva medida que conocíamos ayer de la Consejería de Sanidad, que se adelanta así al resto del país. Bueno, y enero para muchos es un mes de propósitos, como por ejemplo, hacer dieta. Hasta ahí bien, siempre que lo hagamos de la mano, despertos. Pero ¿qué pasa? Que hay algunos que recurren a lo que se ha venido a denominar como dietas milagro, planes de dudosa efectividad, que buscan una pérdida de peso rápida, sin supervisión, y que puede tener consecuencias bastante negativas para nuestra salud. Lo vamos a ver con todo detalle con uno de nuestros nutricionistas, con Camilo Álvarez. Y también hoy en Ponte al Día vamos a hablarles del creciente número de personas que se someten a un tratamiento o a una cirugía plástica. Por ejemplo, ponerse labios. Ahí lo están viendo en imágenes. Lo llamativo también de todo esto es que cada vez son más jóvenes. ¿Cómo hacerlo de forma segura y no llevarnos una sorpresa al salir de la consulta? Con todo esto y más, hoy les esperamos en Ponte al Día en tan solo unos minutos. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias compañeros. Bueno, nos vamos a ir hasta Japón, antes que darles la previsión del tiempo para las próximas horas. Porque los datos sobre las víctimas del terremoto del 1 de enero se han actualizado, ya son 180. El gobierno nipón además ha aprobado un nuevo paquete de ayudas para la zona afectada. El gobierno japonés destina 33 millones de dólares para ayudar a la región afectada por el terremoto de 7,6 grados registrado la semana pasada. Necesitamos agilizar el proceso de apoyo en casos de desastre, apunta el primer ministro japonés. El frío comienza a ser mella entre la población. Por un lado, los ciudadanos tratan de mantenerse calientes como pueden. Hay electricidad y el aire acondicionado interior está encendido todavía, sin embargo, escasean mantas y esteras para protegerse del frío del suelo, señala este voluntario. Y es que la nieve está impidiendo el trabajo de los socorristas. Una labor que no cesa el último recuento. Fijan 180 muertos y 120 desaparecidos. El trágico resultado del sismo, el más mortífero que ha sufrido Japón en los últimos ocho años. Bueno, y nos miramos ahora a la previsión del tiempo en las islas después de unas navidades que la verdad es que han sido muy soleadas. ¿Cómo va a seguir el tiempo, Emilia? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, pues así va a seguir de momento durante buena parte de esta semana. Estamos muy pendientes, tenemos cierta incertidumbre porque estamos muy pendientes de lo que va a ser una borrasca. Una borrasca que se llama ya, a día de hoy, Hipólito. Enseguida te la voy a enseñar porque la ha nombrado el Centro Meteorológico Portugués. Y estas borrascas de alto impacto ya sabes que se le ponen nombre. Vamos a ver la imagen de satélite porque Hipólito la tenemos muy lejos del archipiélago. De hecho, prácticamente no se aprecia. Empieza a aparecer por el noroeste de la comunidad. Y los modelos están que si entra, que si no entran a los modelos europeos y los americanos. La van a situar muy al oeste de las islas. Alguna de ellas podría situarla encima de la palma, un sistema frontal encima de la palma de cara al viernes. El otro modelo, sin embargo, hace que no toque. Así que de momento, a nuestro favor, lo que tenemos es que el viento va a soplar del sureste y en todo caso va a frenar la posible intervención de Hipólito dentro del archipiélago. Se desviará hacia la costa portuguesa. Pero por eso digo que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Mientras esto pasa, mientras todas estas cosas pasan alrededor del archipiélago, nosotros hoy hemos tenido un cielo bastante despejado, con menos nubosidad alta que ayer. Algún resto de nubosidad alta sí que se ha notado, sobre todo en las islas occidentales. Pero desde luego, cielos bastante más limpios en Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote. De hecho, con temperaturas de 24 grados, por ejemplo, en Tejeda, en Gran Canaria, o en el sur de Tenerife. Temperaturas elevadas para estar en pleno mes de enero, desde luego. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues en las próximas horas estamos pendientes, como decimos, de esa perturbación. Ahí la tenemos que va a ir bajando. Se va a situar en el entorno del archipiélago de las Azores. Ahí la tenemos girando. Y mientras tanto, nosotros, viento del sureste. Nuestro viento hoy es del este. Mañana será del sureste y pasado va a ser de sur y de suroeste. ¿Y eso qué va a ser? Pues que las temperaturas aquí en el archipiélago el jueves suban. Mañana no lo vamos a notar mucho, pero sí de cara al jueves. Y muy pendientes, como digo, de lo que haga esa perturbación. En cualquier caso, solo podría afectar, o parece que podría afectar, a la isla de La Palma. Nos quedamos con la jornada de mañana, mañana miércoles. ¿Qué cabe esperar? Pues mira, mañana miércoles va a ser una jornada bastante despejada, en general. Con poca nubosidad alta y con poca nubosidad baja. De hecho, algunos intervalos nubosos como mucho a primera hora en las islas occidentales y en la costa este de la isla de Fuerteventura. Poca nubosidad también en la costa este de la isla de Lanzarote. Y el resto del día, gran parte del día, va a lucir un sol radiante. Con temperatura no van a experimentar grandes cambios. Con viento que va a soplar del sureste en las islas occidentales y de componente este en las orientales. Y como decimos, atención, lo hemos dicho desde ayer, al estado de la mar. Porque en las costas del norte, en las zonas inundables, como por ejemplo podría ser Garachico, en la isla de Tenerife, pues las olas podrían superar los 3 metros de altura. Así que mucha precaución porque ya las olas en el norte de las islas están batiendo con bastante intensidad, Roberto. Bueno, pues bien porque esté el cielo despejado, pero ojito si nos invitará a la playa con cómo va a estar el mar. Mejor al sur, mejor al sur. Nos quedamos con esa recomendación. Gracias Emilia, hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, vamos a despedirnos desde el interior de China, donde estos días están pasando mucho, pero mucho frío. Pero ya saben el dicho, a mal tiempo, buena cara. Así que se adaptan los chinos y buscan la manera de divertirse entre el hielo. Claro que, bueno, divertirse, divertirse, lanzándose a un lago helado, cada uno tendrá su propio concepto de pasarlo bien. Un buen chapuzón en estas aguas heladas, dicen que les vigoriza. Bueno, pues así de vigorosos les dejamos en esta ciudad que se llama Harbin, por si quieren ir a darse un chapuzón. Nosotros volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós, feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!